Hay que jugar aquí un papel tan importante como el Direct Energy, viendo que Cocar está en cabeza, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Brian Cocar, como les comentaba, arrancó muy bien la temporada con dos triunfos de etapa en la actual de Bessette, pero luego tuvo una fractura de clavícula y volvió a correr hace pocos días en Cholet, el 20 de marzo. Y está, pues, justo volviendo ahora a la competición. Va Benot de nuevo. Leer Neck está muy atento y bien pegado a cualquier movimiento que se estaba produciendo. 11 kilómetros, un par de kilómetros para llegar al Nockereberg. Duches ya no puede más. Fíjate cómo Cocar ahora dice, venga, pues yo para adelante. Voy a hacer un esfuerzo. Bravo, Duches también. Vaya carrerón que ha hecho. Ahí está Gualet. ¿Cómo se ha pegado ahí a su rueda? Yo creo que es de Boucher. Y se va a producir la neutralización. Problema, ¿eh? Para alguno de estos. No le cuesta, ¿eh? A Brian Cocar. Y Benot está, además, tensando un poquito más ahora, si cabe. Bueno, sé que aquí viene otro grupito importante. Si aquí ahora hay parón, que es fácil que lo haya, igual podría hasta volver a entrar. Ahora es que está muy cerquita ya del Nockereberg. Ahí Twaitz, ¿eh? Que intenta darle ritmo también a esto. Yo creo que ahí sí que también, ahora Maes, va a tener que desgastarse. Porque ha entrado Gaviria y no les interesa tampoco que llegue ese segundo grupo. Este Huns, el otro corredor de Trek que está ahí metido ahora. Ahí Gualet de nuevo, ¿eh? Ganador de la pasada edición. Ganador de la pasada edición. Corredores del Loto Jumbo, ¿no? Parece los que vienen tirando ahí en ese segundo grupo. 9,6 kilómetros. Da un kilómetro y les queda tan solo para llegar al Nockereberg. La última cota de la jornada. Sí, sí, corredores del Loto Jumbo. Alguien tiene que esforzarse en ese grupo. Algunos corredores o algunos equipos que tienen más de un corredor para evitar esta neutralización. Ahí está Bliegen de nuevo metiéndose en carrera. Ahí va Jesper Steuben. Por ahí porque este es un corredor ya con mucha entidad. El ganador en exhibición, ¿eh? De la Head Newsblatt esta temporada. Es de la Keurne, perdón. Yo he dicho la Head Newsblatt de la Keurne. La Head Newsblatt fue noveno. Y era un buen ataque. Ahora de un corredor del conjunto BMC. Es Van Avermaet. Ahí Niklas Maes que vuelve a reaccionar. Le pide a la moto que sea adelante. Ahí ahora ya hay un huequecillo que la moto ya no le está ayudando. Efectivamente, vean ya como el hueco que hay en la moto ahí en esa zona. Es probable que al principio le haya dado un poquito, pero buen ataque de Van Avermaet. Ahí ha sorprendido. Un poquito antes del Nockere. Berg. Y ahora dos hombres de Katyusha, ¿no? Parece que son los que están tirando ahí en cabeza. De Kofidis, perdón. Los hombres de Kofidis que están tirando ahí en cabeza. Ahí están ya prácticamente en el arranque del Nockere Berg. Hay Maes que está siendo superado. Y ahí vienen efectivamente los hombres del conjunto Kofidis intentando responder a este durísimo ataque que ha realizado ahí Greg Van Avermaet. Rolando rápido ahora el corredor belga del conjunto BMC. Buen trabajo de los Kofidis. Buen trabajo de los Kofidis. A ver ahí hasta dónde puede llegar. Puede ser gente como Florencia Nechal, Van Bilsen. Son los hombres más fuertes también para este tipo de carreras del conjunto Kofidis. Se está provocando ya algún corte también en el grupo. Y alguno que intenta llegar desde atrás ya de los que venían en el pelotón perseguidor. Ahí ahora está colaborando también Jesper Steuben. Y de rápido relevo a los corredores del Top Sport. Creo que se ha metido Twaites de nuevo. Y André Yamador que saca la cabeza también ahí en esas primeras posiciones del grupo perseguidor. Bonito final el que estamos viendo. Pasado ya está Cota del Nockereberg. Y ahora despean 7 kilómetros hasta el final. Ahí Apunso. Él está echando Van Avermaet al pelotón. Jesper Steuben que está intentando echar el resto. Pero yo creo que tienen un problema. El pelotón o el grupo perseguidor tiene un problema. Y es que se les ha metido ahí con ese ataque un rival durísimo. Los corredores sin duda más en forma de la temporada. Gret Van Avermaet que viene de ganar la general. Y dos etapas si tenemos en cuenta la contrarreloj inicial de la Tirreno Adriático. Vamos a ver ahí ese cuarteto que se estaba formando en persecución de Van Avermaet. Está haciendo ya ahí su apuesta. A ver si podemos ver esos corredores que vienen por detrás. El sexto en la Estrada de Bianche. Ganó también la Head Newsblatt. Arranque de temporada absolutamente espectacular para este corredor. Hay una moto que está parándose para que veamos también a estos hombres que vienen en persecución. Estruites efectivamente el corredor del Bora. Se viene la sensación de que está soplando el viento. Entrando ahí y vean cómo se protegen. Entrando por la izquierda en el sentido que lo ven ustedes. Por la derecha en el sentido que van los corredores. Pero aparte ahí Terpstra también está tirando duro. Buen trabajo de Terpstra. Que está llevando ya a Fernando Gaviria a su rueda. Colombiano que de momento está pasando con, no con buena, no con buenísima nota. Ahí neutralizan ya estos cuatro corredores. Pero claro, estando ahí Gaviria es verdad que hay otros corredores rápidos. Pero yo creo que él no puede parar. Ahí Stüben ahora arrancando también 12 segundos de diferencia. Cinco kilómetros y medio para el final. Buena la presencia ahí de Terpstra que no había ni aparecido en la carrera. De repente está haciendo ahí unos kilómetros buenísimos para su colombiano. Su hombre rápido, Fernando Gaviria. La última Milan-San Remo que será la de las grandes incógnitas. Que hubiera pasado si no le salta el plato, la cadena del plato a Bouhany. Que hubiera pasado si no se cae Fernando Gaviria. Pero bueno, lo que sabemos es que al final quien ganó fue el francés Agnodemar. Que va a volver también este viernes a la competición en Arelbeque. Bueno, bueno, bueno. Vaya hueco. Cinco kilómetros para el final. Complicado, ¿eh? Que esto lo echa abajo solo Niki Terpstra. Muy complicado. Hemos visto como lo ha intentado Jesper Steuben. Pero ha visto que él solo no iba a poder. Y se ha metido ya en el grupo. Diez segundos de diferencia. Ahí es el Gualet que parece que quiere pasar también intentando echar una mano. A ver si entra. Que parece que hay un rival muy duro, ¿eh? Bueno, de momento se coloca ahí a rueda. Vamos a ver si hace algún relevo o no. Pero si no hay relevos, la carrera es de Van Avermaet. Catorce segundos. Va subiendo la diferencia. Menos de cinco kilómetros para el final. Bueno, bueno. Qué listo ha sido, ¿eh? Ha llegado por detrás. Y vaya a cambio de ritmo un poquito antes del... Del Nockereberg. La última cota. Ha ido ganando segundos de diferencia. Ahí se coloca ya con catorce de ventaja. Cuatro kilómetros. Vamos a ver ahí en esa pancarta. Aunque yo creo que ahora las motos sí que están bastante bien colocadas. Y van reflejando francamente bien la diferencia. Sí, trece segundos. Ahí se he tomado yo ahora. Trece segundos de diferencia. Pues sí que está entrando, ¿eh? Sí que está entrando Jelbo Allé. Está metido Loic Bleggen. Sí, sí. Ahora está intentando echar el resto, ¿eh? Para Jens de Boucher. También va pasando ahora... ...de Bob Antoine Duchesse. Que está haciendo un carrerón. Llevando ahí a las posiciones de cabeza. A Brian Cocker. Sí, carrerón. En Antoine Duchesse. Corredor del conjunto Direct Energy. 15 segundos. Reduce un poquito el margen. Ahí ha llegado... Se ha notado, ¿eh? La entrada de los corredores del conjunto loto. Derek Van Avermaet. Que busca, pues, otra gran victoria. El quinto en San Remo. Conuncia dos etapas y contamos a contrarreloz por equipos. Y la general de Tirreno. La on-bloodhead Musblat. Corrió también en Oman y en Qatar. Como carreras de preparación. Tiene ya segundos y terceros en algunas etapas de esas dos carreras antes de afrontar esta primera parte importantísima de la temporada. La pancata de últimos tres kilómetros. Para Greg Van Avermaet. Nueve segundos. Siete segundos. Está recortando un poquito la diferencia del grupo. Va a haber emoción hasta el último kilómetro. Estas carreras quizá no son carreras muy conocidas para el gran público, pero son siempre emocionantísimas, ¿eh? Tienen repechos, tienen adoquines, suelen tener viento. Ha tenido algo de lluvia. Y fíjense, ahora luce el sol justo para brillar con los corredores en el final de la prueba. Ocho segundos de diferencia. Seis segundos, ahí indica la moto ahora. Cerquita está el grupo. Dos kilómetros y medio tan solo. Él está entrando ya en Varegen. Donde finaliza esta carrera. Cerquita de ver la pancarta de los dos últimos kilómetros. Pero yo siempre encuentro que tiene una retirada a Ivor González de Caldeano. En su rostro. Y con la boca villierta buscando todo el esfuerzo máximo que puede realizar para sostener el empuje que está teniendo ahora este grupo. Con la aparición de los corredores del conjunto Loto-Soudal. Un equipo que ha trabajado muy duro y muy bien durante toda la carrera. Pero que ahora le está echando una mano importantísima a Fernando Gaviria. Que parece que podría ser el gran favorito. Junta de Boucher, junto a Cocar. Para el sprint final. Dos kilómetros entrando en zona vallada ya. Greg Van Avermaet. La sensación es que lo tiene. Pero bueno. Cuatro segundos indican ahí. Vamos a ver. Yo no los he visto aparecer al grupo en esa curva. Y ahora vienen rápidos. Ahí André Amador. Que ya se ha ido a una zona más cómoda. Consciente de que esta ya no es su carrera. Él ha hecho lo que ha podido. Él lo ha hecho francamente bien. Pero es complicado ya para él meterse. Sobre todo cuando hay tantos llegadores. ¿No? Gente que puede hacerlo bien. Se aparta ya uno de los corredores del conjunto Loto. Ahí Gaviria que no pierde lógicamente la cuarta posición de ese grupo. Ahí este repechito. Que se le va a hacer realmente duro. Sin duda. Antes de coger esta curva. Greg Van Avermaet. Que está cerquita ya de ver la pancarta del último kilómetro. Ahí con todo el desarrollo que puede mover el corredor belga del conjunto BMC. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo está haciendo el Loto. Yo creo que lo van a conseguir. Porque además ahora Nicky Terztra lo ve tan cerca. Que lógicamente ya sí que se ha puesto de nuevo él. A tirar para hacer un último relevo de calidad. Un kilómetro para Greg Van Avermaet. Pico Pozzato bien metido también en esa fila. Y se abre alguno de los corredores ahora del conjunto. Rika Dreenage. Qué complicado. Ahí además le va a entrar un poquito más favorable el viento. Y bueno Gaviria tendrá que calcular muy bien la distancia. Brian Cocar que se ha ido un poquito atrás para la disputa del sprint. Ahí Pozzato. Qué buen trabajo de Nicky Terztra. Qué buen trabajo de Nicky Terztra. Durísima esta carrera. De nuevo ahí los hombres del Direc Energy intentando hacer progresar a Brian Cocar. Ahí se ha apartado ya Terztra. Y ahora parece que van a ser los corredores del conjunto Trek. Los que van a conducir este sprint final para Eduard Teuns. Es el hombre que va ahí en la segunda posición. Fernando Gaviria. Neutralizado ya Greg Van Avermaet. Qué cerquita. A 200 metros para el final. Ojo a Brian Cocar que le tiene bien cogida la rueda. Fernando Gaviria que no va a poder. Cocar que se está metiendo por la parte central. Intentando sprintar con Debucher. Victoria para Cocar. Bueno, Debucher también ha levantado los brazos. Yo creo que es Jens Debucher. Vamos a esperar un momentito para ver la repetición de la llegada. Y ver quién es el ganador de la carrera. Y el hombre del conjunto Loto que al final es... Yo creo que los dos han pensado que habían ganado. Tanto Brian Cocar como el corredor del conjunto. Ah, sí, sí. Gana el hombre del Loto. Gana el hombre del Loto. Gana el hombre del Loto. Ahí le estamos viendo. Jens Debucher. Efectivamente. Bueno, pues qué cerquita él lo ha tenido. Brian Cocar. El Caminie que se le ha hecho larga y ha sido muy...